Música Esta es nuestra imagen del día Inconcebible es la posición de la canciller María Ángela Holguín frente al tema de Electricaribe en el cual la diplomática pareciera ser parte de la corona ibérica Más preocupante es que después de terminada la reunión el día de hoy entre el Gobierno Nacional y Gas Natural Fenosa solo se hayan cuantificado las supuestas pérdidas del sector público con la electrificadora del Caribe que según cifras asciende a los 6.2 billones de pesos pero no se han cuantificado las pérdidas por el mal servicio que han sufrido comerciantes, industriales y ciudadanos del común en la costa colombiana Tampoco se ha tasado el valor de la vida de quienes la han perdido por cuenta de las caídas de redes en mal estado y por súbitas subidas de voltaje De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Hola, muy buenas noches Estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Las noticias de la región Colombia y el mundo están aquí y ahora Y si usted está lejos de algún televisor puede sintonizarnos a través de www.lasnoticias.co o sea en su tablet portátil o también en su teléfono celular En Facebook y Tiburera estamos como arroba las noticias de Telecaribe 630 Aquí están los titulares que en el día de hoy están haciendo noticia Fiscalía inició proceso de incautación de bienes El exviceministro Gabriel García Morales en Cartagena por el escándalo de Odebrecht Gas Natural Fenosa asegura que Colombia la deuda 3.6 billones de pesos pero no cuantifica pérdidas por el mal servicio que tienen las empresas y usuarios en el Caribe colombiano Después de 18 semanas Barranquilla tiene un fin de semana sin homicidios Las 28 armas incautadas en Malambo iban a ser distribuidas a bandas criminales en el suroriente de Barranquilla Los traficantes fueron dejados en libertad Este año la policía ha decomisado más de 250 armas de fuego Bajo calado del canal de acceso del puerto de Barranquilla Ocasionó el desvío de más de 40 mil toneladas a los puertos de Cartagena y Santa Marta Histórica participación en el clásico mundial de béisbol de nuestra pelota nacional Les tengo la información En el patrimonio cultural Rancho Currambero las mujeres fueron nuevamente las protagonistas Ya les contamos más detalles Muchísima atención La Fiscalía inició proceso de extinción de dominio a los bienes del ex Viceministro de Transporte Gabriel García Morales por el escándalo de Odebrecht Este video suministrado por la Fiscalía corresponde al proceso de extinción de dominio que esta unidad realizó hoy en la ciudad de Cartagena a los bienes del ex Viceministro de Transporte Gabriel García Morales involucrado en el caso de Odebrecht Según la Fiscalía los cuatro inmuebles, dos vehículos y cuatro millones de acciones avaluados en más de 12.500 millones de pesos habrían sido obtenidos producto del soborno de los 6.5 millones de dólares que le hizo la firma brasileña al ex Viceministro García para obtener irregularmente el contrato de la obra del tramo 2 de la Ruta del Sol Según explicó la directora de la unidad de extinción de dominio de la Fiscalía Andrea Malagón para esconder el dinero del ex Viceministro este contactó a los hermanos Enrique José Guisais Mansur y Eduardo Guisais Mansur Se logró determinar que a través de los hermanos Guisais Mansur por orden presuntamente del señor García se constituyó una empresa en Panamá a través de la cual se canalizaron dos millones de dólares para la compra de unas acciones en la empresa Pacific Investiture Explicó además la manera como fueron rastreados los inmuebles en la ciudad de Cartagena Unos apartamentos unos locales comerciales y unos garajes de propiedad del núcleo familiar de los hermanos Guisais Cabe recordar que tras la captura del ex Viceministro García también fueron enviados a la cárcel el empresario Enrique José Guisais Mansur y en los próximos días deberá asistir a una audiencia de imputación de cargos Eduardo Guisais Mansur de acuerdo con la investigación que se le lleva en curso Vamos al departamento del Atlántico porque mientras este fin de semana la ciudad de Barranquilla sufrió apagones en diferentes barrios aún la multinacional española Gas Natural Fenosa que es propietaria de un 85% de Electricaribe pide al gobierno nacional una indemnización por 3.6 billones de pesos Ante todos los problemas que envuelven a Electricaribe y la mala prestación del servicio de energía en toda la región Caribe la multinacional española Gas Natural Fenosa pretende que el gobierno colombiano pague una indemnización de 3.6 billones de pesos por las afectaciones que han tenido por fraudes e impagos razones que los victimizan y exponen como la causa de sus problemas ante la Confederación Española de Organizaciones Empresariales su presidente Juan Rosel califica la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos como una expropiación de facto que deja un mal precedente para las inversiones extranjeras pero ante todos estos pronunciamientos la ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holín según algunos analistas políticos del país ha tenido una posición arrodillada manifestando que el gobierno tendrá la mejor voluntad para solucionar el problema mientras tanto este fin de semana con los apagones quedó en evidencia las graves falencias de Electricaribe tuvimos un fin de semana para olvidar desde el punto de vista de la prestación del servicio se conjugaron muchas causas muchas apagones tuvieron que ver con trabajos que estaban programados tuvimos unas fallas grandes en las subestaciones el sábado en la subestación Río Mar prácticamente quedó fuera de servicio por un problema de coordinación de protecciones que tuvimos en cables de potencia y el domingo pues muchos problemas con el tema de los interrupciones por lavado según Sojos está a la espera de la decisión de la superintendencia de servicios públicos para conocer si la intervención será para administrar o liquidar a la entidad prestadora del servicio público que tiene 2.5 millones de usuarios y debido a las restricciones por bajo calado en el canal de acceso al puerto de Barranquilla durante la última semana fueron desviados a los puertos de Santa Marta y Cartagena tres buques que comprenden 40 mil toneladas de carga la problemática por las restricciones en el calado del canal de acceso al puerto de Barranquilla en las últimas semanas se han desviado tres buques un buque de 9.8 que se desvió o sea no vino al puerto por su calado y dos buques que iban para la sociedad portaria regional Barranquilla y Palermo que venían con 9.5 tuvieron que llegar a los puertos de Santa Marta y Cartagena a aligerar carga para poder ingresar acá estamos hablando aproximadamente unos 40 mil toneladas por su parte el capitán Escobar resaltó que las condiciones climáticas han mejorado tenemos velocidades de viento entre 10 a 20 nudos de velocidad que es lo normal para la fecha y altura de ola de un metro y medio asimismo resaltó que se pueden desarrollar a normalidad las actividades para las embarcaciones menores y turísticas esa es una noticia positiva luego de 18 semanas Barranquilla por fin tuvo un fin de semana sin homicidios desde agosto de 2015 Barranquilla no tenía un fin de semana sin homicidios con una reducción considerable en varios delitos la policía reportó uno de los fines de semana más tranquilos desde el viernes hasta la madrugada de hoy el alcalde Alejandro Char resaltó el trabajo de las autoridades quienes durante este fin de semana asestaron un duro golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de armas en la ciudad al tiempo que pidió no bajar la guardia cero homicidios en Barranquilla entre viernes sábado y domingo los aplausos primero para la comunidad que está denunciando más eso es importante aplausos a la policía asimismo pidió a la comunidad seguir denunciando Barranquilla va a estar segura Barranquilla tiene que estar mucho más segura y si todos nos unimos si no bajamos la guardia si denunciamos si acompañamos a nuestra policía lo vamos a lograr según datos de la policía este fin de semana además del golpe a las estructuras dedicadas al tráfico de armas se logró la captura de por lo menos 25 personas involucradas en la comisión de varios delitos y no esperes más en claro todos los planes tienes tus redes sociales favoritas facebook twitter y whatsapp ilimitados y lo mejor es que no consumen datos de tu plan llama ya al numeral 400 o visítanos bien y tenemos más información la policía confirmó que las armas de fuego incautadas en el municipio de Malambo iban a ser distribuidas a bandas delincuenciales que operan en el suroriente de Barranquilla el comandante operativo de la policía metropolitana de Barranquilla confirmó que las 28 armas de fuego incautadas en un vasto operativo realizado por la Dijín en el municipio de Malambo iban a ser distribuidas a las bandas delincuenciales que operan en el suroriente de la ciudad esas armas de fuego harían parte de la misma estructura delincuencial a las que meses pasados le fueron incautadas otras 15 armas más en el barrio Rebolo estas armas según las labores investigativas que se venía desarrollando iban a ser distribuidas entre Soledad igualmente Barranquilla a las bandas delincuenciales que últimamente nos han cometido los actos de homicidio en la ciudad el alto oficial aseguró que esta ofensiva hace parte de la lucha contra el tráfico de armas en la ciudad de la cual se ha logrado la incautación de más de 250 armas de fuego 180 de estas de fabricación hechiza o artesanal siendo Barranquilla la ciudad del país con el mayor número de armas incautadas sigue siendo Barranquilla una unidad me refiero a la institución policía nacional con mayor incautación de armas de juego de igual manera este año sigue siendo la primera unidad a nivel nacional en incautar armas de juego y prevalecen las armas de fabricación industrial asimismo se refirió a la decisión del juez de dejar en libertad a las dos personas capturadas en la operación realizada en el municipio de Malambo donde fueron incautadas las 28 armas de fuego según la autoridad judicial esas dos personas no representaron un peligro para la sociedad bien y vamos al departamento de Bolívar en la ciudad de Cartagena otras cuatro muertes violentas se registraron durante el pasado fin de semana la cifra en lo que va corrido del año alcanza las 66 víctimas también van en aumento los delitos de abuso sexual y el hurto callejero 66 muertes violentas se han registrado en el departamento de Bolívar en lo que va corrido del año 2017 enero cerró con 24 casos febrero con 28 y en los primeros días de marzo van 14 los homicidios se han presentado por acciones sicariales riñas callejeras intolerancia y ajuste de cuentas la cifra refleja tres crímenes pasionales y dos menores muertos a bala ha impactado también el delito de extorsión hurto agravado y abuso sexual en el corrido del año 2017 digamos 12 personas capturadas por los delitos sexuales las estadísticas reflejan también muchos casos de intolerancia que además de muertos dejan centenares de heridos este año han impactado negativamente los ataques a la misión médica en varios centros de atención ubicados al sur de la ciudad JJ Verbel las noticias un compromiso con la verdad y en Valledupar el grupo Gaula capturó a una persona solicitada por la fiscalía por el delito de extorsión asimismo se incautaron cerca de 400 celulares algunos reportados como hurtados trabajo de inteligencia adelantado por el grupo Gaula de la policía en el Cesar ubicaron a Edgar Enrique Díaz Ruiz de 47 años de edad quien tenía una orden de captura vigente por el delito de extorsión agravada en proceso seguido por la fiscalía tercera especializada esta persona quedó a órdenes de la fiscalía para que responda por el delito que se le imputa la policía nacional hace un llamado no solamente a los comerciantes sino a todos los ciudadanos a toda la comunidad en que no pague extorsión asimismo la policía en varios municipios del departamento desarrolló operativos a establecimientos donde se comercializan teléfonos celulares y sus accesorios en esta actividad se incautaron cerca de 400 teléfonos celulares algunos figuraban como hurtados y tenemos como un consolidado de esta actividad operacional de 153 establecimientos intervenidos adicional tenemos incautados 395 celulares en Valledupar Ramón Meneses las noticias un compromiso con la verdad esta noticia me encanta en Biolímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita zonas de recreación deportivas cómodas salón social parroquia católica y alto nivel de seguridad kilómetro 3 vía Galapa teléfono 382-3155 y 314-782-0938 Villa Olímpica y de noticias positivas pasamos a una no tan agradable como lamentable califican los usuarios el sistema de salud la eliminación de los tratamientos de enfermedades de alto costo tal como el EPOC las terapias físicas de rehabilitación y la atención a menores con síndromes de deficiencia cognitiva lo increíble es que antes las EPS se escudaban en que el POS no cubría estos servicios cada vez menos los colombianos tienen derecho a recibir un servicio de salud integral por el que pagan y por el que el régimen subsidiado cuenta con el respaldo del estado y aunque la eliminación del POS prometía priorizar la ampliación de los servicios procedimientos y entrega de medicamentos la realidad es otra hay enfermedades de alto costo que precisamente por la condición de vulnerabilidad de los usuarios los venía asumiendo el gobierno pero hoy con este procedimiento ya se atenta prácticamente contra la vida de estos usuarios que no tienen las condiciones económicas para asumir los costos que genera sostener un tipo de enfermedad como esta los TCC fueron eliminados pero aún en los dispensarios los exigen y al parecer hay EPS que siguen escudándose en que el POS no cubre determinado tratamiento desconociendo los derechos de los pacientes son argumentos que grimen las EPS y algunas instituciones prestadoras de servicios de salud al servicio de las EPS que no sabemos por qué razón han ido eliminando poco a poco la cuestión de la prestación de los servicios Pilar Bustamante las noticias un compromiso con la verdad y en prepago claro con el nuevo paquete de voz con menos de mil pesos hablas más de mil segundos activa el tuyo marcando asterisco 611 numeral y habla a menos de un peso el segundo en la red con mayor cobertura de Colombia y una nueva sede del SENA brindará educación especializada en salud y será a un costado del hospital de Barranquilla este lugar al interior del hospital de Barranquilla albergará más de mil 300 estudiantes del SENA que se capacitarán en programas en salud contando con la integralidad de aprender de la mano de los mejores docentes y contando con un laboratorio respaldado por el personal del hospital de Barranquilla nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de poder brindar la oportunidad que más jóvenes de Barranquilla prolonguen su educación superior 8.400 millones de pesos serán invertidos en esta obra educativa y serán en total 19 los ambientes especializados en salud cada uno obviamente para poder entrenar al personal de salud pero también en su relación con el resto de personal profesional que se requiere Pilar Bustamán de las noticias un compromiso con la verdad la gran mayoría de esta población tiene unas condiciones económicas difíciles estamos trabajando fuertemente para generar un impulso en la parte del desarrollo económico ella es Cecilia Arango es la secretaria de Planación del departamento del Atlántico este martes a las 10 en punto de la noche hasta entonces Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias Pide pastas como rico en tu tienda más cercana Vela B De todas las pastas esta es la mama Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias En el 2017 haz tu sueño realidad Llegó Triple Tazo Son dos oportunidades de ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta 500 millones de pesos Encuéntralo Son en los puntos Supergiros Triple Tazo Fácil de jugar Fácil de ganar Universidad Metropolitana 44 años fieles a nuestra misión de impulsar el desarrollo y bienestar de nuestra región La excelencia Nuestro compromiso Unimetro Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional En el 2017 haz tu sueño realidad Llegó Triple Tazo Son dos oportunidades de ganar Con la misma apuesta Júgalo y gana Hasta 500 millones de pesos Encuéntralo Son en los puntos Supergiros Triple Tazo Fácil de jugar Fácil de ganar Promesa de Sociedad Futura Proactiva inicia actividades de acueducto y alcantarillado en Santa Marta un día después del plazo que dio la actual empresa Metro Agua para la capitulación de su trabajo La nueva empresa de agua y alcantarillado de Santa Marta iniciará actividades el próximo 18 de abril El alcalde Rafael Martínez habló sobre el esquema de presentación del servicio donde se plantea la licitación para un operador transitorio durante 12 meses Que los amarillos empiecen a ver mejoras en la prestación del servicio aún incluso en este periodo de transición que es por 12 meses Se ha adelantado una licitación hay dos consorcios pujando por un lado está Aguas de Manizales y Acualia y por otro lado está Veolia y Proactiva La gerente de servicios públicos de Santa Marta Ingrid Aguirre dialoga sobre la culminación del proceso para conseguir el aliado estratégico para el tema del servicio Acabamos de culminar la apertura de las propuestas económicas y audiencia pública para la adjudicación del contrato donde ustedes pudieron observar que el socio que cumplió con todos los requisitos establecidos en la publicación en la licitación es Proactiva de Santa Marta Paula Pinto Las noticias un compromiso con la verdad Vea y hasta ahora vamos con más información comercial aquí en Las noticias Y hoy solo les traigo buenas noticias cientos de colombianos están aprovechando la nueva temporada de casa Home Center para renovar sus hogares con los mejores productos en electrodomésticos iluminación decoración y hasta lo que necesitan para sus carros y esta es la mejor oportunidad para cambiar esos viejos bombillos que simplemente aumentan el consumo de luz por el nuevo set por 6 de bombillos en espiral ahorradores por solo 29.999 recuerda que son productos en cantidades limitadas que darán a tu hogar un nuevo aire en este 2017 visiten ya mismo las tiendas Home Center y no dejen de aprovechar esta oportunidad yo ya estoy aquí llevándome absolutamente todo lo que necesito para mi casa al igual que cientos de colombianos lo están haciendo descubran lo bonito que es renovarse por medio de la línea 018000 127373 o ingresando a www.homecenter.com.co porque no aprovechar esos trancones o esas filas para por medio de un clic o una llamada renovar absolutamente todo tu hogar y para mayor comodidad pueden recoger sus productos en la tienda Home Center más cercana o aprovechar el servicio de envío aprovecha temporada de casa Home Center hasta este 21 de marzo gracias Sara ven y continuamos con más información 17 años se cumplen de la masacre de las brisas en San Juan de Nepomuceno la comunidad aún recuerda este horrible episodio de la violencia paramilitar 17 años hacen ya de la masacre de las brisas en San Juan de Nepomuceno donde 12 labriegos fueron torturados y asesinados por paramilitares la madre y tía de 5 campesinos aún conserva la esperanza que todo fue una terrible pesadilla y todas las tardes se espera la llegada de quienes jamás volverán todos estudiaron todos están preparados porque tenían que hacer eso con ellos y si no era mal tenían esa finca grande que ahora presente está la finca todavía no tenían por qué meterse porque ellos no se metían con nadie ni cogían nadie porque ellos tenían de todo desde el tema de la conmemoración de esta masacre que afectó y enlutó a hogares del municipio de San Juan y del municipio de María Lavaja San Juan en este momento sea un municipio seguro y como lo puede hablar la estadística cero homicidio en San Juan Nepomuceno Junior Beltrán Rodríguez las noticias un compromiso con la verdad bien Pili ya ha llegado la hora de saludar a toda nuestra teleaudiencia que está ahí presente en nuestro Facebook está Isaac Demoya está Manuel Guillermo Pertuz desde Pidijay Magdalena está José Manuel Véndez y Edwin Escocia yo también tengo más saludos también está Noelia Avendaño César Conley y Obier José ellos están en el departamento de la Guajira bien y con esta información vamos a una pausa para comerciales y ya regresamos Estás viendo las noticias Telecaribe 30 años de historias la base de cualquier pacto es la verdad por eso en Ecopetrol es verdad que exploramos el suelo en búsqueda de su potencial y también que exploramos nuevas formas de cuidar el medio ambiente es verdad que producimos barriles generando más ingresos al país y también que producimos oportunidades en las regiones es verdad que refinamos el crudo para producir gasolina y también que refinamos el aire con combustibles de mejor calidad nuestro pacto con Colombia es de verdad Ecopetrol energía para el futuro desde el primer día te han empujado te han enseñado el camino te han impulsado a valerte por ti mismo te han inculcado valores te han guiado a aprender cosas importantes pero cuando creces todo padre desea que el hijo supere al maestro ahora es nuestro turno de empujar tus sueños universidad simón bolívar tu universidad la traerá un juguete yo me entretengo con claro video pille así de fácil para encontrar series películas y documentales este botón y ya compra claro multiplay disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo dejo llama ya desde tu móvil numeral 400 o visita nuestros puntos de venta no importa el tráfico o el cansancio cuando un imparable sube a su moto nada lo detiene porque cuenta con la confianza y protección de móvil 1 y móvil super somos imparables somos móvil estás viendo las noticias telecaribe 30 años de historias hola muy buenas noches bienvenidos a la información deportiva con mucho placer entrego esta noticia histórica fue la participación de Colombia en el clásico mundial de béisbol la novena nacional puso a hablar a todo el país de béisbol consiguió además su clasificación a la próxima edición sin tener que eliminarse con nadie y dejó ver que el nivel de nuestros peloteros ha aumentado histórica fue la participación de Colombia en el clásico mundial de béisbol la novena dirigida por Luis Felipe Pipe Urueta salió aplaudida de cada uno de los juegos que realizó en el Marlins Park en donde jugó pelota fina y de la buena ante grandes rivales este equipo que participó por primera vez del clásico puso a todo el país a hablar de béisbol un deporte que es catalogado exclusivo de la región caribe es una actuación que va mucho más allá de lo esperado Colombia ha asegurado un cupo al próximo clásico mundial al 2021 Colombia ha demostrado el talento que tienen nuestros peloteros creo que más no se le podía pedir al béisbol de Colombia en este clásico mundial y con un índice de audiencia que superó las expectativas el clásico mundial se siguió por el canal Telecaribe fuimos tendencia a nivel nacional en los tres juegos y en especial el día sábado donde llegamos a más de 5.25 en el rating seguimos trabajando porque la gente ve al canal Telecaribe la gente de la costa se sume a nuestro canal el trabajo de José Quintana Julio Terán los hermanos Solano Joan Urshela Jorge Alfaro y todo el staff en cabeza de Edgar Redentería fue para enmarcar el objetivo está cumplido y se aseguró la presencia en la próxima edición del clásico en 2021 sin jugar la eliminatoria la pelota caliente está viva hay presente y futuro en el béisbol colombiano sí señor jorrón con bases llenas de Telecaribe y estas transmisiones por su parte Colombia no pudo con Venezuela en el suramericano sus 17 y empató esta tarde a cero goles por la tercera fecha del hexagonal final más noticias deportivas a continuación el colombiano Fernando Gaviria se impuso al embalaje en la sexta etapa del atirreno adriático disputada entre las poblaciones de Ascoli, Pisencio y Simbitanova sobre una distancia de 168 kilómetros y en la que el también colombiano Nairo Quintana no tuvo problemas para mantener el liderato a falta de un tramo final este martes una contrarrela individual en el último minuto se le escapó el triunfo a Junior en el palo grande de Manizales en un emocionante partido frente al Once Caldas con seis goles de gran factura los de Alberto Gamero sumaron un punto y su tercer empate consecutivo en la Liga Águila donde continúa último en la tabla Rojiblanco Simán y Salita se volverán a encontrar este fin de semana en la décima fecha cuando los tiburones vuelvan a su hábitat en el Metropolitano en el reinicio del fútbol argentino Teófilo Gutiérrez volvió a ser uno de los protagonistas en esta ocasión se vio envuelto en una polémica con su compañero y capitán Marco Rubén con quien discutió antes del cobro de un penal el barranquillero tomó el balón pero el líder del equipo se lo quitó y terminó votándolo al final Rubén aseguró que son cosas que se hablan y se arreglan y que no hay problemas entre ellos dos Muy buenas noches y feliz inicio de semana les mando a todos un gran saludo y siguieron los homenajes por el Día de la Mujer y esta vez en el Patrimonio Cultural Rancho Currambero donde se les hizo un reconocimiento Con un unamiento majestuoso el Rancho Currambero Patrimonio Cultural y sus anfitriones Robinson Alborimar y Albor celebraron el Día de la Mujer En este acontecimiento fueron homenajeadas mujeres líderes de nuestra ciudad quienes con su trabajo día a día luchan por sus comunidades convirtiéndose en ejemplo de tenacidad y liderazgo Las condecoradas fueron María Pérez Yaira Pineda Katia Álvarez La India Vilma Villanueva Judit Sarmiento Hortensia Sánchez Lairán Caliope Carmen Meléndez Omaira Borraz y Lucy Flores La comparsa La Chiva Periodística hizo su aporte cultural en el Carnaval Internacional de la Calle 8 en Miami La Chiva Periodística se internacionalizó esta vez participó en el tradicional Carnaval de la 8 en Miami La comparsa hizo su presentación oficial por las calles de la ciudad viviendo una experiencia única y llevando la cultura la alegría y los colores que representan al Carnaval de Barranquilla Lamentablemente el fin de semana pasado falleció Genoveva Nieto la reconocida prima dona en Dejémonos de Vaina una serie muy exitosa entre los 80's y 90's luego de una batalla dura contra el cáncer falleció Genoveva Nieto a sus 44 años de edad la actriz reconocida como la prima dona en la serie Dejémonos de Vaina no interviene no interviene para defenderlo a él sino para defender la verdad que estaba siendo atropellada por mi tío voy a quitarme estos trapos con permiso Genoveva llegó a los 13 años de edad a la televisión participando en 7 capítulos en este proyecto televisivo la prima dona hoy es reconocida por todos por su sencillez y carisma luego de participar en esta serie de los 80's Una maravillosa noche de integración vivimos los periodistas del canal web www.lasnoticias.co y las noticias de las 6.30 en el restaurante El Mar Charlas, bromas, risas y mucha comida fue lo que se evidenció en el tiempo de esparcimiento que compartió todo el equipo de las noticias y su canal web en el restaurante El Mar En este espacio todos nuestros compañeros cambiaron por un momento el estrés de las noticias las cámaras y las horas de edición para disfrutar un rato ameno en el que relucieron las anécdotas y lo que se vive en las emisiones diarias fortaleciendo así los lazos de amistad entre todo el equipo por supuesto saboreando los frutos del mar Y hasta aquí las noticias del entretenimiento No olviden nuestra cita mañana a las 6.30 muchas gracias por elegir el compromiso con la verdad hasta mañana Muchas gracias Lucía por toda la información del entretenimiento Don Marcos entonces Colombia lo hizo bien Colombia espectacular tenemos béisbol los muchachos están creciendo están firmando permanentemente a los muchachos en los diferentes lugares de nuestra costa caribe y buenos peloteros vamos a dar sorpresas en el próximo evento Así será Pili muchas gracias por acompañarme en esta emisión Así es Carola estaré toda esta semana acompañándolos a ustedes de 6.30 a 7 de la noche nos vemos T-T-T-T-T-A-N-T-T-L-E-L-S